Música Fueron momentos de terror Mi cuerpo de plomo se llenó Con pánico en esa mala acción Atacarte yo no sé quién nos mandó Pero el lector hace que se salgo No sé si no le toca a la boca Porque se arrastraba Y a robar recuerdos quedan de aquel día Cicatrices en seno la libraría Me la pasé con dichito del día No lo quiero en lo día a día Hace el tiempo que paso el atentado La escuadra siempre va a caer La que me va a sentar No hay algo en la boca adelante Soy movido, no me atoré, no hay que buscarle El dinero sé que no es todo de Navidad Pero viera que con él se sube el padre Tengo un compañero muy aliado Yo le digo a mí un cambio de cabal Pero es que el resto de yo radico Se la parece atroz y no te da el juego Pero a menos que sean todos camaradas No ando por lo que tengo que cuidar la espalda Hasta ahorita parece no enemigo No me han gustado la boca porque no soy competitivo Tengo ganas de jugar a la baraja Así no aquí traigo una gana El poca de confianza no entretiene A veces se gana y a veces se pierde A todo esto se le pego a mi ingrediente A veces se gana y a veces se pierde